Original Como en la botica con reggaeton slow Son de los cristianos, tremendo flow Toma de los buenos, dale campeón Boom, so, boom, boom Como en la botica con reggaeton slow Son de los cristianos, tremendo flow Toma de los buenos, dale campeón Boom, so, boom, boom Cristo en mí me dijo que cantara y coreara Que su amor ahora viene de él Y que el enemigo busca que tropezara Y no sabe que mi victoria es de él Ellos piensan que su tinta asume más bobe Los que ellos quieren que yo vuelva a retroceder Los que no saben que yo no perteneo a cada vez de one song Somos los que pisamos con poder Es que no hay derrota con el Dios mío Eres escudo también amigo Es que es por eso que me lo coloco Y toma, toma reggaeton Viene a fuego con unción Pa' formar el vacilón de corazón en la misión Cristo en la inspiración, el espíritu santo En toda la sazón Padre provisión y proyección Y no se pique Es que aquí nadie compite Esto es lo que me desea Que Dios se lo multiplique Música de la buena con mensajes que edifique Aunque el religioso como siempre me critique Pero no hago caso, no pierdo el paso Sigo pa'lante, haz a la merda Si no te gusta mi ritmo, respeta Mejor no se merda Y diga que esto es del diablo Que a Cristo glorifico cuando hablo U, 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 u. Pomo en la música con reggaeton Son, son de los cristianos Tremendo flow, ton Tomo, de los buenos Dale, campeón U, son, ton U, u, u Pomo en la música con reggaeton Son, son de los cristianos Tremendo flow, ton Tomo, de los buenos Dale, campeón Pó, son, ton Jalo, Tony Jerry Tirando rolitas desde un Blackberry Tus letras para mí nos hacen cherry Con permiso Perry, el onito rinco a esos dos barrios Cristiano delitando con vasito de raspberry Serio, cómic con borra solo el misterio Chagirre tumbamos los amperios Luce el ministerio, dale gusto mano porque es serio Tírame un DM para el imperio Cuatro puntas rompiendo el tema, rompiendo el sistema Zumba, reggaeton solito quema Cristiano con flow, tiramos el limbo Que suena en la calle el Rampampam bro Es que no hay derrota con el Dios mío Eres escudo también amigo Es que por eso camino con lo mío Padre, hijo, espíritu, vencero Es que no hay derrota con el Dios mío Eres escudo también amigo Es que por eso camino con lo mío Mr. Byrho, el Rapp en la casa Toma este flow pa' que se gocen Y que retumben las bocinas Escuchando todas nuestras voces Aquí no hay voces Ya pasó las doce y el enemigo Que se quiten los lobos feroces Entro en escena con un flow candela Sigo predicando de perro hasta Venezuela El enemigo seguro quiere verme destruido Pero eso no será porque mi Dios está conmigo Y pon, pon al religioso que critique y son Bondea el área pa' que predique y ton Mano arriba con el pon, son, ton Que aquí no para este vacilón Come on Y pon, pon en la música con reggaeton Son, son de los cristianos Tremendo flow, ton Toma de lo bueno, dale campeón Pon, son, ton Pon, pon, pon en la música con reggaeton Son, son de los cristianos Tremendo flow, ton Toma de lo bueno, dale campeón Pon, son, ton Ey, no se olviden la casa, compadre Y más Perú LAC, once again, yo Ey, sí, dímelo, Michael Rapp Mr. Michael Rapp en la casa Ey, Jumpy, el de la J Ey, sí, alabador una vez más Junto a Jumpy de la J A Big Man, bless y a Michael Z Junto a DJ Sentinela No me estés miedo, más parece, papi Ey, pa-pa-pa-pa-pa Sentinela La ventana urbana Tu página Tranquilo Yo de Lima, Pelú, ando duro, Alden Bow, wow, wow, wow. Y toma, toma reggaeton bien a fuego, bien a fuego. Toma reggaeton bien a fuego, bien a fuego. Y toma, toma reggaeton bien a fuego, bien a fuego. Toma reggaeton bien a fuego. Pon some thumb, ey, tómalo con calma. Pon some thumb, ey, tómalo con calma. Pon some thumb, ey, tómalo con calma. Pon some thumb, yo, tómalo con calma, yo. Sentinela, hay respeto pa' la nova y pa' la vieja escuela